La importancia, las sensaciones de estos dos goles luego de un segundo partido que da confianza también, ¿verdad? Bueno, estos dos goles es una motivación extra personal, pero lo más importante es que es un plus para el grupo. Eso es lo más importante y bueno, ya dos victorias consecutivas que nos dan confianza para seguir avanzando. Y bueno, este torneo rumbroso internacional, importante para el grupo que siempre se encuentra unido. Ya, usted decía dos victorias, ¿verdad? Hay que cerrar con todo la fase de grupos para pensar en lo que viene. Pensamos el día a día, partido a partido, ya hoy fue uno por Chagramos, mañana es otro, pero la idea es pensar en grande, ¿verdad? Esta es la primera participación internacional de esa frisa, ¿verdad? Que sale del país, pues. Es un asunto histórico que usted, de las más viejas, digamos, ya tiene la oportunidad de vivir, ¿cómo lo valora? Es bonito, después de tanto tiempo con este grupo, tener la oportunidad de poder salir con ellas y compartir y aún más competir. Sabemos que somos a prisa y tenemos una responsabilidad grande, juguemos donde juguemos y el torneo que sea. Siempre tenemos que pensar en grande, ir por lo más, por lo mejor. Gracias.